saludos saludos y sean bienvenidos a laguna test performance en esta ocasión estamos trabajando en una 2011 Volkswagen Routan que viene siendo como la 2 caravan más que con logo de Volkswagen este la queja del cliente o la condición de la camioneta es que me dicen que le hicieron unos servicios a la camioneta y dejó de acelerar el mismo la quiso reparar porque creo que le cambió el enfriador del aceite y pues ya no ya no quiso acelerar la camioneta ahorita está con la condición que ya no acelera la trajeron en grúa ayer y así que la camioneta no acelera ahorita tiene se está comportando de una forma extraña este y esto a raíz de que le cambiaron lo que viene siendo el enfriador del aceite los empaques y de ahí empezó el problema no sé que haya pasado la verdad vamos a trabajar con white y con lounge a ver si de repente white entra a esta camioneta porque pues como pueden ver es trae los logos de Volkswagen pero en realidad esto es una 2 caravan así que pues vamos a empezar el diagnóstico vamos a ver aquí que hay unas partes que me dijo que le cambiaron Volkswagen Routa lo pueden ver vamos a ver aquí ok aquí están las partes que le cambiaron el enfriador del aceite inyectores creo que también le cambiaron y pues no sé si el Trorovari se le hubieran cambiado se ven totalmente nuevo este Trorovari ok no trae marca yo creo que marca ya saben patito que pues vamos a empezar el diagnóstico para ver qué es lo que está pasando con la camioneta y atender la queja del cliente vamos a ingresar a la camioneta ok vamos a abrir switch y darle marcha ok como pueden ver está acelerada tenemos el rayito ya de que se prende en lo que viene siendo doge ese rayito de protección está en modo de estrategia está totalmente fría la camioneta y vamos a acelerar para atender la queja que a ver si acelera estamos acelerando ahí y no se mueve la aguja del arpi se quedó fija y en 1500 revoluciones está acelerada la acción control también está encendido y el rayito estrellando así que vamos a primero darle un escaneo para atender los códigos de falla a ver qué códigos tiene qué está pasando si algo quedó mal si se descalibro el Trorovari aquí pueden pasar muchas cosas o si es problema de circuito de cableado no sé vamos a traer la herramienta de white dead que es la plataforma que usa agencia para diagnosticar lo que viene siendo doge así que pues vamos a la herramienta de agencia y si no entra porque como les digo tiene tienen los logos de voz vale pero en realidad es touch y usaremos el launch ya que el launch trabaja muy bien esta marca así que ahorita regresamos vamos a traer la herramienta de escaneo y vamos a empezar a meterle mano bueno aquí ya estamos abriendo la plataforma de white dead tal icono se está poniendo amarillo que para que se pongan totalmente en verde ok ya está totalmente en verde ahora vámonos a white tech diagnóstico tenemos 6 abierto está estrellando la lucecita ahí y como pueden ver si la encontró 2011 ok le ponemos siguiente pero otro y en esta ocasión vamos a trabajar en línea ok vamos a ver si vamos a trabajar en línea ok ahí encontró la camioneta está buscando la configuración de lo que viene siendo la topología de la camioneta de cómo está su estructura vamos a esperar que cargue bien ok ahí vemos ya la pcm se puso en amarillo varios varios módulos en amarillo quiere decir que hay códigos cuando están en amarillo así como esta de este todo lo que está en amarillo dice que hay códigos presentes acá están los datos así que vamos a ver y hay un montón de códigos sistema de control de mariposas acelerador electrónico no se puede ir van cada uno rendimiento de tope mínimo sensor 2 todo tiene que ver con el app y con el tp y con el tp el troro posición sensor y el app sensor señal de par denegada datos imposibles recibidos desde smpcm nombre hay un montón de códigos miren wow voy a hacer una cosa voy a borrar todos estos códigos son demasiados códigos ok y voy a atacar solamente lo que me interesa ok no se borraron todo como pudieron ver porque códigos activos aquí se puede ver códigos activos del sistema de control de mariposas que viene siendo el troro position sensor o la garganta de aceleración voy a prender la camioneta oh my god se descargó la pila oh my god se descargó la pila ok a ver como están fallando vamos a ir rápidamente a lo que nos interesa que viene siendo la computadora del motor y es esta que está aquí ingresamos ahí pentastar automática se ve que hay una nueva actualización pero no nos interesa ahorita la actualización vamos a buscar los datos la línea de datos lo que viene siendo el troro position y el app por aquí lo tenemos ya obviamente esta plataforma de de agencia trabaja mejor que un scanner altermarket app1 y app2 estos cuatro nada más por ahora y vamos a ver graficar ok ahí tenemos el app1 lo voy a pisar uy se desconectó esta cosa oh my god vamos a tener que esperar de nuevo para que se vuelva a conectar creo que es el cable el cable falla mucho esta cosa el cable que se conecta la computadora espera que abre de nuevo espera que abre de nuevo esta bien fallenta la camioneta la verdad bien no se mueve la ahora ahora no lo quiere encontrar ok vamos a ver si lo puede encontrar parece que ahí si la encontró ok ahí está ahora encontró nuevamente el cable el cable que conecta el alacto hacia la camioneta falla mucho ese cable hay que comprar uno ya bueno vamos directamente a la computadora motor y vamos de nuevo a nuestros datos que nos interesa como había dicho era este este app1 app2 y tps1 y tps2 y ahora lo vamos a mostrar en gráfico y voy a pisar yo el acelerador y esa gráfica se debe de mover vamos a ver ahí estoy pisando no sale la gráfica todavía vamos a ver si en el de repente acá abajo vamos a ver aquí vamos a ver aquí ok ok a ver si aquí de repente ok a ver si aquí de repente a ver si aquí de repente hay que ajustar el voltaje hay que ajustar el voltaje pero si ven aquí voy a pisar yo el acelerador aquí en app1 y app2 y esos voltajes cambian miren ok ahora lo que no cambia es en el tps aquí está el tps y esos valores y esos valores no cambian y del tps2 está en 4 voltios aquí se ve 4 voltios pero la app si me están cambiando los valores cada vez que yo acciono el pedal acelerador el que no está respondiendo es el troll ovari así que vamos a ir ahí adelante a ver qué está pasando con ese troll ovari ok aquí estamos enfrente del motor aquí este es un motor motor 3.6 el común de 2 ya sabe ese motor inventado pentastar lo trae Crailer 300 o Charging Journey Cherokee un motor que se lo metieron casi la mayoría de autos en lo que viene siendo la familia de Crailer así que pues estamos viendo aquí y se ve que ese troll ovario se lo cambió es un yoncaso vemos que también pues se ve el trabajo que le hicieron de los gajes que les había comentado este no se ve nada extraño la verdad no se ve algo visualmente aquí rápido no se le ve algo raro pero yo escucho el motor como que si estuviera chupando aire porque si se sube y se baja las revoluciones no están estables no están estables y me imagino que una entrada de aire por eso tiene así a la mariposa forzada cerrada como dice el código vamos a ir a encender la camioneta y le vamos a echar un poco de breaking alrededor para ver si está chupando aire la camioneta porque si se escucha muy revolucionada que sube que baja y a mí para eso es un claro indicio que está chupando aire que está chupando y este tiene una entrada de aire así que la vamos a encender de nuevo ahí está encendida vamos a ir hacia adelante de hecho se oye muy acelerada si la pueden escuchar vamos a usar este este break line solamente para estrellar para ver donde está chupando aire de repente vamos estrellando no hay nada por aquí y tampoco por aquí y tampoco por aquí ok al parecer no está chupando aire porque no se no se acelera ok entonces vamos a ir directamente a la mariposa o al troro que está pasando ahí porque está ese código seteado y porque esta es la camioneta así que vamos a ir a atacar esta mariposa y vamos a desconectar ahí para ver que es lo que está pasando en la entrada del aire tenemos otro troro bari ahí atrás recuerde como quieras para hacer unas pruebas bueno quitamos el filtro de aquí lo que viene del filtro del troro bari aquí está el troro bari ahí se puede ver oye como está acelerada la camioneta si eso tuviera una entrada de aire que estuviera chupando aire de algún gas o de alguna punta voy a yo manipular ese troro bari con mi mano despacito moviendo la la papalota si la cierro y se apaga la camioneta es que no hay ninguna entrada de aire pero si se manteniera ella con el troro bari totalmente cerrado es que si tenemos una entrada de aire así que lo voy a voy a tratar de yo ajustar el el ailer que está elevado ahorita con la pura mano así que lo voy a ir cerrando poco a poco lo voy a ir cerrando ahí se oye como va cambiando ahí se cayó más y si lo cierro la camioneta debería de apagarse si no tuviera ninguna entrada de aire lo voy a cerrar totalmente y se apagó ok el problema está aquí en el troro bari vamos a tener que hacer nuestras mediciones en el cuerpo de aceleración ya vimos allá en la herramienta que esto no se está moviendo así que hay muchas grandes sospechas que el problema está aquí en el troro bari así que vamos a buscar nuestra plataforma de old data para ver hacer nuestras mediciones y este chequear que todo está ahí vamos a traer otro escáner ya que esa esa lacto no me la puedo traer hasta acá porque no es inalámbrica voy a meter el escáner launch para ver los datos ok bueno ya regresamos con el escáner estamos usando el launch este aquí tenemos solamente los valores que queremos ver es el throw blade position que es la papalota ok pues está totalmente ya cerrada este y los valores de los TPS que están metidos ahí ahora yo voy a a mover con mi mano y esos valores deberían de cambiar ok voy a actuar yo con mi mano pueden ver cómo están cambiando lo suelto vuelvo a accionar esto me confirma muchas cosas de que la computadora está bien y el cableado también está bien que están llegando mis señales aquí el problema está directamente en la mariposa ok en la mariposa tenemos problemas más seguro que ese troro va a estar dañado ok porque pues todo está ahí los voltajes pero no se puede a activar la el troro por la mariposa así que pues vamos a a buscar una mariposa o vamos a rápidamente a conectar la que él trae allá para descargarlo como podemos ver ya pusimos el troro bari nuevo este vamos a encenderla para ver cómo se comporta aquí están los valores del escáner pero se frijosó el escáner vamos a regresarnos ok y vamos a seleccionar de nuevo yo creo que son los últimos ok y vamos a encender la camioneta le vamos a dar marcha a ver si podemos ingresar a la camioneta vamos a encenderla y voilà ahí se fueron todas las luces todavía hay que borrar la luz del cheque engine para dar finalizado vamos a ver si acelera ya ahora sí ok muy volada compañeros muy volada ahí quedó vamos a traer el escáner para hacer lo que es borrado de código vamos a borrar códigos y este vamos a borrar borrar código y dar un aprendizaje al troro porque es nuevo ok así que vamos a primero a borrar el código de falla obviamente no se va ahí porque tenemos desconectado el sensor de temperatura de flujo de aire pero vamos a ir a a borrarlo de cualquier forma bueno vamos a abrir switch ahí estamos abierto el switch y vamos a borrar códigos porque van a estar guardados en la memoria los del troro ok y ahora vamos a special function y vamos a darle aprendizaje al troro al troro body ok dice lo vamos a hacer dice presione y sostenga el pedal hasta el piso vamos a accionar el pedal hasta el piso ahí lo tenemos todo hasta el fondo le ponemos ok se está haciendo su aprendizaje dice sostener el pedal hasta el fondo soltar el pedal lo soltamos ponemos ok no tocar no tocar el pedal de nuevo está ajustando todo y pasó sin ningún problema ok ya ajustamos lo que viene siendo el troro body y el pedal del acelerador esto es muy importante de hacerlo porque si no queda acelerado también así que pues ya no queda más vamos a armar todo y le vamos a dar una vuelta para solamente verificar que todo quedó bien bueno aquí estamos en carretera un día lluvioso aquí en Houston como pueden ver la camioneta anda muy bien la verdad pues ahí quedó le vamos a dar a fondo ahí se puede ver como acelera bien pues no hay más que hacerle ya esta camioneta ya le hicimos el aprendizaje del troro body estamos viendo los datos aquí en el escáner y todo se ve que viene trabajando muy bien así que pues que más les puedo decir ya saben estamos en Houston Texas este diagnósticos eléctrico programaciones también hacemos mecánicas cambiamos motores transmisiones cadenas de tiempo vamos a sus órdenes esta camioneta le hicieron este un poquito de trabajo pero se atoraron en eso le cambiaron el troro body pero hay que ajustar todos los parámetros de nuevo así que pues ahí quedamos ahí quedamos este no olviden suscribirse darle like dejar su comentario compartir no les cuesta nada es gratis dejar su like también es gratis y vamos a estar subiendo más casos interesantes de estos para la para el canal para toda la comunidad así que pues nos vemos hasta en la otra ocasión vamos a ver